Señor Jean, también que estuvo sonando a la señora Cagliari Ya se va mi amor Si te levanto en la señora, pidiendo el río por la riera, viene cantando Y de esa canción su sombra bailando Y el estrellador, porque ese tiempo que está creando Viva la cancha, cuando con ella gustó Juguet y yo la gestó El paño va cargando, calentando y allá Aletar y dorando Viva la cancha, cuando con ella gustó Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Pero me incluyo, me encanta, hasta la arena Me gusta, me gusta Ya se ve mi amor, al lado de vosotros de vosotros Siendo el río por la riviera, viene cantando Y en esta canción, sus ojos se leen Se ve brillando, casi el tiempo me está esperando En el amacal, la sonrisa que ella cantaba En el amacal, la sonrisa que ella cantaba En el amacal, la sonrisa que ella cantaba En el amarelo y su bola musical Vamos a seguir en el momento Pero no tenemos nada Regresamos a la música para que se animen a bailar Y bailamos todos en la pista Regresamos, Jerry y su popa musical Regresamos y no perdamos Los amigos de siempre Jerry y su popa musical Regresamos a la música Regresamos a la música Regresamos, Jerry y su popa musical Regresa No saben lo que decían que es Jerry y su bomba musical Jerry y su bomba musical